Los de Siete Sabía no debía haberme enamorado Pero el amor no es tan fácil de controlar El mundo es de quedarme junto a ti Al llamarte y escucharte luego entendí Que tú nunca sentiste lo que yo sentí No me entiendes ni quisiste saber Solo te quise hablar de las cosas de mi corazón Intenté mostrar lo bueno de vivir una gran pasión Hoy te crees así, mejor que todo el mundo te lo vas a ver ¿Quién va a llorar? ¿Quién va a sufrir? ¿Y tú vas a ser? Vas a buscar y pedir perdón Vas a regresar Vas a implorar otra chance Pa' ganarme el mundo Vas a llamar queriendo volver No podré salvar Va a llorar y entenderá No se juega con quien quiera más Presentando Presentando Y representando Los de Siete Sabía no debía haberme enamorado Pero el amor no es tan fácil de controlar Y no intenté Quedarme junto a ti Al llamarte y escucharte luego entendí Que tú nunca sentiste lo que yo sentí No me entiendes No quisiste saber Solo te quise hablar De las cosas de mi corazón Intenté mostrar lo bueno de vivir una gran pasión Hoy te crees así, mejor que todo el mundo te lo sabe ¿Quién va a llorar? ¿Quién va a llorar? ¿Quién va a sufrir? ¿Tú vas a ser? Vas a buscar y pedir perdón Vas a regresar Vas a explorar otra chance Pa' ganarte ¿Quién va a llorar? Vas a llamar queriendo volver No podré salvar Va a llorar y entenderá No se juega con quien quiera más Vas a buscar y pedir perdón Vas a regresar Vas a explorar otra chance Pa' ganarte ¿Quién va a llorar queriendo volver No podré salvar Va a llorar y entenderá No se juega con quien quiera más